Chicos menores de 14 años reciben hasta 25.000 pesos desde el martes. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Jubilados, pensionados, Asignación Universal por Hijo, AUH, y Asignación Universal por Embarazo, AUE, comenzarán a cobrar sus primeros haberes del año desde el martes. Según el calendario enero de 2023 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Además, de acuerdo al cronograma de pagos, los menores de 14 años podrán acceder a un extra de hasta 25.000 pesos. El organismo que dirige Fernanda Raberta también entregará un bono de 10.000 pesos para jubilados y pensionados, como parte del segundo pago del extra de 30.000 pesos que se abonará también en febrero. ANSES articula con otras áreas del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a los sectores más vulnerables a través de programas como el Plan Mi Pieza para Mujeres y el Bono para Potenciar Trabajo 2023. En esa línea, tanto ANSES como la cartera que encabeza Victoria Tolosa Paz pagarán como todos los meses un apoyo alimentario destinado a beneficiarios de AUH que cumplan con un requisito clave. Tarjeta Alimentar 2023 La Tarjeta Alimentar 2023 es una asistencia del Ministerio de Desarrollo Social que busca contribuir a una alimentación saludable y garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. El extra de 25.000 pesos que reciben los menores de 14 años beneficiarios de la AUH desde el próximo martes corresponde a este beneficio. Actualmente, para acceder a este monto extra no se realiza ninguna inscripción, sino que el Ministerio de Desarrollo Social cruza datos con la ANSES para asegurarse de que este beneficio esté dirigido a quienes realmente lo necesitan. Por ese motivo, el indispensable es mantener los datos personales, de contacto y familiares actualizados en mi ANSES. Tarjeta Alimentar ¿Quiénes cobran? Los grupos que pueden cobrar AUH son AUH Asignación por Embarazo Pensiones No Contributivas PNC Para Madres El requisito clave para que acceda a AUH es tener hijos de hasta 14 años inclusive. En el caso de AUH, por discapacidad no hay límite de edad. Montos de Tarjeta Alimentar para Enero de 2023 En diciembre, el gobierno aumentó en un 40% el monto de la Tarjeta Alimentar. Los valores actualizados son los siguientes. Cobran 12.500 pesos AUH con un hijo Asignación por Embarazo Cobran 19.000 pesos AUH con dos hijos Cobran 25.000 pesos AUH con tres hijos Madres de siete hijos o más que accedan a PNC Fecha de cobro ANSES Tarjeta Alimentar AUH enero de 2023 Los titulares de la AUH cobrarán el programa alimentar desde el 10 de enero, según el calendario de pagos por DNI de la ANSES. Documentos terminados en cero, martes 10 de enero Documentos terminados en uno, miércoles 11 de enero Documentos terminados en dos, jueves 12 de enero Documentos terminados en tres, viernes 13 de enero Documentos terminados en cuatro, lunes 16 de enero Documentos terminados en cinco, martes 17 de enero Documentos terminados en seis, miércoles 18 de enero Documentos terminados en siete, jueves 19 de enero Documentos terminados en ocho, viernes 20 de enero Documentos terminados en 9, lunes 23 de enero Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.